Cuando se habla de la fiebre del oro, lo normal es pensar en aquellos incansables buscadores del lejano oeste americano. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que durante la primera mitad del siglo XX hubo cientos de buscadores de oro aquí, en el cercano sureste de Almería. Estoy en Rodalquilar, un pueblecito situado en el campo volcánico de Cabo de Gata. La corona poseía los derechos sobre este subsuelo rico en minerales hasta 1825, el año en el que se liberalizó la explotación. Cientos de inversores particulares comenzaron a pujar por su trozo de terreno, confiando en que alguno de sus yacimientos tuviese premio, ya que en 1883 había tocado el gordo en la mina de las niñas. Allí dentro se encontró oro. Después de picar y picar, los españoles no encontraban pepitas de oro, sino más bien una roca con polvo de oro dentro. Hubo que esperar bastante tiempo hasta que el proceso de tratamiento del oro fuera depurado. Lo que sucedió en 1930. Tras el crack del 29, a Rodalquilar llega entonces una inyección de capital privado internacional para construir una instalación metalúrgica a lo grande, la planta Thor. Entre sus inversores estaba Basil Zaharov, alias el mercader de la muerte, que había hecho una fortuna vendiendo armamento a ambos bandos de la Primera Guerra Mundial. Para hablarnos del despegue de la minería en Rodalquilar, he quedado con Rodolfo Caparrós, geógrafo y residente del pueblo. ¿Por qué es tan importante la planta Thor para Rodalquilar? En primer lugar, porque fue la primera planta que propició un éxito empresarial en la obtención del oro con suficiente margen de rentabilidad. Por otra parte, esta planta se puede considerar que es el acta de nacimiento del pueblo de Rodalquilar. Rodalquilar no existía hasta que Minas de Rodalquilar Sociedad Anónima instaló la planta Thor. Entre 1930 y 1936 se extraen más de mil kilos de oro, pero de pronto aparece una especie de reverso tenebroso de la situación, que es que muchos trabajadores empiezan a enfermar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es muy característico de las labores en galería que haya una inhalación de polvo en suspensión de las propias tareas mineras y eso produce una enfermedad pulmonar que se relaciona con el trabajo minero, que es la silicosis. La silicosis en Rodalquilar era especialmente virulenta porque el polvo en suspensión que había en la galería era un polvo de cristales de cuarzo y era un material muchísimo más abrasivo que si fuera polvo de carbón o de mina de hierro. ¿Y aproximadamente a cuántos trabajadores afectó la silicosis? Se calcula que unos 100 aproximadamente trabajarían en galería en los tres turnos de trabajo que se llevaban. De esos 100 trabajadores, aproximadamente la mitad fallecieron al quinto año de empezar la actividad de trabajo en la galería. Después de la guerra, Franco incauta las minas y convierte el oro de Rodalquilar en una cuestión nacional. En 1943 se crea una empresa pública para su explotación. En 1956, con los dólares que España recibe a cambio de permitir la instalación de cuatro bases militares norteamericanas, se construye la planta aurífera más grande de Europa Occidental, la planta Denver. La planta Denver es un cambio de escala en la actividad metalúrgica, tiene la misma tecnología que la plantador, pero diez veces más capacidad. Pero en la planta Denver, aparte de significar eso en el proceso minero industrial, también coincide con un momento de cambio de escala en el pueblo. Se produce en construcción de muchas viviendas más, puesto que este nuevo laboreo implica un mayor número de trabajadores. ¿Cómo es la vida del pueblo en ese momento? En aquel momento Rodalquilar es prácticamente un islote de civilización en un territorio que tenía un cierto atraso, como era el campo de Níjar. La calidad de vida era enorme. En un sistema escolar y un sistema sanitario de la empresa había un economato, mucha actividad cultural, dos salas de cine, un casino, un club social. Ellos eran conscientes de que vivían en una situación de privilegio. En los años 60 los yacimientos empiezan a vaciarse. El fantasma del cierre sobrevuela en un pueblo que depende enteramente del oro. Es en ese momento cuando de pronto surgió una última esperanza, ahora oculta debido a los desprendimientos, a la que se llamó el Filón 340. El Filón 340 es un episodio en la historia minera de Rodalquilar insólita, por la concentración de oro que había dentro de la matriz de cuarzo aurífero, que era la que se extraía de las minas, con lo cual fue una ampliación del periodo de actividad minera, posiblemente el más rentable de toda la historia minera de Rodalquilar. Pero todo tiene un final. El Filón también se agotó y con él el brillo dorado de Rodalquilar. La planta cerró sus puertas y los habitantes emigraron a otras zonas del país en busca de un jornal. Dicen que la belleza está en el interior, pero cuando Rodalquilar se vació de oro, pudo reconvertirse en paraíso turístico gracias a lo espectacular de estos exteriores. Declarado Parque Natural, Geoparque Europeo y protegido por la UNESCO, está claro que este pueblo sigue siendo una mina.